Mil Tequilas, la cava de la colorina, presenta Muchísimas gracias, muchas gracias a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da y a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares Recuerde Colorinas Night Show lo transmitimos todos los viernes a las 11 de la noche por Canal 4 y demás sistemas de cable Y los domingos 10.30 de la noche a través del canal 153 de Sky para toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Europa, el Caribe Y desde luego mi queridísima, la bendita, la entrañable, la inigualable Unión Americana Donde como siempre mandamos el saludo, el aplauso y las bendiciones del pueblo mexicano para el universo entero Señoras y señores, muchísimas gracias, 34 años de manera consecutiva aquí en Colorinas Night Show Y quiero compartir con todos ustedes que hace dos semanas me comunicaron que el programa Colorinas Night Show En su horario es quien tiene más rating a nivel nacional, muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a nuestros socios comerciales y de manera muy, muy especial a nuestros invitados Porque ellos son la atracción del programa, muchísimas gracias a todos ellos, gracias, gracias Bueno, Colorinas Night Show nos gusta presentarles un elenco de primera Hoy vamos a disfrutar a la gran reina de las bandas La banda Machos, la cual nace el 8 de julio de 1990 En el bello poblado de Villacorona, Jalisco Aquí desde luego en México, nombrada como la reina de las bandas el 25 de julio en 1993 En Chicago, Illinois, iniciadora del famoso baile de la quebradita Y todo un fenómeno musical de los noventas con su peculiar grito de batalla ¡Arre Machos! Así como también nos visita nuestro gran amigo Elber Moguel El cual en 1968 formó un nuevo grupo, los Struck Grabaron su primer disco de larga duración en 1970 Y Elber escribió La suegra como primer éxito de los Struck Que después sería grabado por Mickey Laurey, los Polivoces, Chico Che, los Diner y banda Machos Entre otras grandes agrupaciones La magia de David Glees, trompetita y la comedia de nuestro amigo Juanito Fonseca No puede faltar, así como la belleza de nuestras compañeras Katia Reyes Y desde luego una nueva personalidad que tenemos La banda que a continuación vamos a presentar Tuve el gusto en 1992, 93 De estar a su lado y vivir y compartir su música Cuando los llevó a la ciudad de Dallas, Texas La señora Yolanda Luján Que en paz descanse La más grande de todas las empresarias que ha dado la Unión Americana Junto con Don Cervano Cano Y como olvidar a Don Arnulfo el Gordo Valdivia Muchísimas gracias Esta noche señoras y señores Recibo como se merece A la banda Machos Y esto es de los más recientes de Barra Machos Lleva fin de semana, oiga R.Machos La próxima viernes Y el cuerpo lo sabe De seguro sepa, ponete café, jugo en el desmadre Me tengo un láser, tengo que hidratarme Necesito descanso y de toda la bronca desafanarme Y estoy puesto, digan, ¿qué hay que hacer? Digan, ganay salto, como quieran quiero Hay que dar el rol y unos tragos pa'l relaj Quieren tomar whisky, el kilo cerveza Si quieren mezcal, lo que sea a mí me da igual El fin de semana es pa' vistear A mí no me importa en qué lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Toma y comela voy a curar Y se haga arrobiada que maná Calamos la banda y no volvemos a enfiestar Y esto es Todos los días R.Machos La próxima es viernes Y el cuerpo lo sabe De seguro sepa, ponete, cante, jugo en el desmadre Me tengo láser, tengo que hidratarme Necesito descanso y de toda la bronca desafanarme Y estoy puesto, digan, ¿qué hay que hacer? Digan, ganay salto, como quieran quiero Hay que dar el rol y unos tragos pa'l relaj Quieren tomar whisky, el kilo cerveza Si quieren mezcal, lo que sea a mí me da igual El fin de semana es pa' vistear A mí no me importa en qué lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Domingo me la voy a curar Y se haga arrobiada que maná Calamos la banda y no volvemos a enfiestar El fin de semana es pa' vistear A mí no me importa en qué lugar El viernes y sábado haremos un carnaval Domingo me la voy a curar Y se haga arrobiada que maná Calamos la banda y no volvemos a enfiestar Y después de lo más reciente, lo más de besito Disco número 32 de banda macho, soy GAR ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡Qué belleza! Vámonos más a prisa con la risa Porque hay que aprovechar el elenco que tenemos esta noche Así es, hoy es viernes, mañana, sábado Y también domingo vamos a festejar Porque el domingo, carajo, no Presento a mi amiga y compañera Katia Reyes ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien Bueno, y también a Seidy Villavicencio ¡Oye, muy tan novelesco ese nombre, Seidy! Pues ya ven aquí, nada más Y desde luego a mi señora Con mucho orgullo y cariño Ven, mi amor, para que se enoje Pepe, cariño ¡Ostate! ¡Ay, cómo no, criatura del señor! ¿Y qué dijo Pepe? ¿Qué dijo? Pues no sé, te pregunto porque Creo que estaba alzando las patitas de ahí Ah, sí ¿Tú conoces a Pepe Nava, el del camote? No, no, no ¿Me agarraste fuera de onda? No, te voy a agarrar leñazos Porque hoy tenemos la banda machos aquí Oye, abusado, porque la banda machos son bien albureros No me digas No, hombre, acuérdate de la vez que estuvimos allá Justamente que estuvimos allá en la población de donde son ellos Que la gente estaba hasta la carretera No se podía llegar Tardamos una hora y media en llegar al carro ¿Te acuerdas? Pues sí, porque en burro cada uno eras más que en un medio automóvil Te digo que no te acuerdas No, me... Ah, sí, lo del burro seguramente me viste cuando estábamos allá Bueno, que siga un musical más de nuestra querida invitada de hoy La banda machos Se llama Sigue Siendo la Reina Oiga Que ya no me amas Que ya no me amas Guardar tus comentarios Para otra ocasión No te vas a decir Ya lo que siento Solo guardar Silencio Que yo te voy a cantar Lo que siento Que sigues siendo la reina Que inspiró esta canción La que canto con amor Es la reina que enverdece mi primavera Y sigues siendo tú La reina De belleza incomparable Como tú no existe nadie Eres la reina de mi corazón ¿Qué más puedo pedir? Si en mi mente y en mi cuerpo Tú gobiernas sigues siendo la reina Y por siempre Venirás siendo la reina de mi corazón Y por siempre Venirás siendo la reina Que inspiró esta canción La que canto con amor Es la reina que enverdece mi primavera Y sigues siendo tú La reina De belleza incomparable Como tú no existe nadie Eres la reina de mi corazón Que más puedo pedir Si en mi mente y en mi cuerpo Tú gobiernas Sigues siendo la reina ¡Bravo! ¡Oiga la banda machos! ¿Cuántos machos hay allá en casa? Oigan, yo quiero recordarles Que estamos aquí todos los viernes A las 11 de la noche Así que por favor No se pierdan este gran show Colorinas Night Show Con mucho cariño para ustedes A través del canal 4 Y del 153 de Sky Recuerden, estamos en todo México Y en la Unión Americana ¿Verdad, Seidy? Claro que sí Los invitamos también A que nos sigan a través de las redes sociales Se suscriban y nos den like Así es, vámonos con Francisco Que nos tiene muy buenas promociones Y algo delicioso que platicar Bueno, ya estamos aquí De regreso Recuerden, Mil Tequila La Cabe de la Colorina Avenida Tonalá 136 Va a encontrar más de 2 mil marcas diferentes De productos Entre ellos El que continuamos con la promoción De Lobo Alteño Caja de 12 botellas De 3 cuartos en plata o en oro Solamente 599 pesos La caja con 12 botellas De 3 cuartos Garrafa de 5 litros en plata 225 En oro 250 En super premium 280 pesos También quiero decirles Que por favor Lleven su celular Bajen la aplicación del QR Para que usted verifique Que todos los productos Que tenemos en Mil Tequilas Están regulados bien Y cumplen con los estándares Que deben de cumplir Para hacer un producto Que se puede tomar Sin ningún problema Pero siempre hay que tomar con medida Nada con exceso Llegó septiembre Y con él Las super promociones En Mil Tequilas La caja de la colorina En Tonalá Jalisco Los precios son Hasta agotar existencias Tenemos el hacienda de Tepa En blanco O en reposado De 3 cuartos Solamente 199 pesos En reposado De un litro 225 pesos Si lo que busca Es un whisky Entre muchos Tenemos el Red Label De 3 cuartos En 225 pesos Y el Don Julio 70 685 pesos El Chivas Regal 12 Un buen whisky De 3 cuartos En 467 pesos Tenemos los centenarios De 950 mililitros En 280 pesos En plata O el reposado Hay que tomar con medida Nada con exceso Y algo muy importante Por favor cuando nos visite Baje la aplicación Del QR en su celular Y pregúntele a mis compañeros Que le orienten Cómo puede checar Los marbetes Para que vea Que es un producto Auténtico Y de calidad Hola caballeros Si usted va a tener Alguna fiesta Y va a tener Amigos invitados Quiere recibirlos Con una larga O con una ancha Tenemos también Las patonas Hay que tomar con medida Nada con exceso Y a todos ustedes Porque lo pidieron En Santanita Pueblo La sucursal Número 2 De Marisco Yanni En Aquiles Serdán Número 302 Así es 24 años Los respaldan Su calidad El servicio Y el precio Aquí en Marisco Yanni Va a encontrar Una gama De muchos productos Porque son del mar A su paladar Y la promoción ¿Cuál va a ser? Para todos aquellos Que nos visiten En la sucursal Número 2 A todos los de Zona Sur Les vamos a regalar De entrada Una costadita ¿Qué? De ceviche De marino O zurin Así es Aquí nos vemos En Marisco Yanni ¿Sabes lo que significa Mexicano En American Ya llegó Halloween Y por eso tenemos Sustos que dan gusto Todo el mes de octubre Tendremos 10% de descuento En pago de contado Además 15% de descuento En tus lentes de contacto De color O de fantasía ¿Qué esperas? Visítanos o consulta La sucursal más cercana a ti En www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien Nunca fue tan fácil En Fábrica de Lentes Los invitamos Para que nos visiten En Mil Tequilas La Cava de la Colorina En Tonalá, Jalisco Donde encontrará Toda la gama De los productos De Casa Maestri De Tequila Jalisco Aquí los va a encontrar Todo el mes de septiembre A precios de fábrica Venga y disfrute De una gran variedad Más de 70 productos Diferentes Donde tendremos Vodka Whisky Tequila Cristalinos Reposados Añejos Extrañejos Y desde luego Algo con Shakira Para que usted dé El regalo perfecto Hay que tomar con medida Nada con exceso Casa Maestri Ya llegó Halloween Y por eso tenemos Sustos que dan gusto Todo el mes de octubre Tendremos 10% De descuento En pago de contado Además 15% De descuento En tus lentes De contacto De color O de fantasía ¿Qué esperas? Visítanos o consulta La sucursal Más cercana a ti En www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien Nunca fue tan fácil En fábrica de lentes Mi querida Seidy ¿Tú crees en la magia? Claro Me encanta la magia Todos somos mágicos Sin excepción alguna Totalmente Así es A ver Presentemos a nuestro querido Mago Frank ¿Cómo creen? ¿Es como yo? Es correcto Ok, ok Gracias, saludos Presénteme otra vez A ver Con ustedes El extraordinario Mago Inglés Chinés En inglés En francés En chino Y en japonés Eso Pero hoy no vengo a hacer magia Entonces vienes a qué Hoy quiero enseñarle mi arte Ah, sí ¿Usted qué prefiere? ¿Su arte o mi arte? Yo prefiero mi arte Ah, pues yo también El mío Pero fíjense bien Quiero que sepan Que además De ser un gran mago También soy gran dibujante A ver Pásame, Seidy Por favor A ver, con permiso Fíjese bien, eh Voy a hacer un dibujo Sí Usted me dice qué es Fíjese que No, no Qué bonito dibujo ¿Qué es? Tú diles, Seidy Ay, caramba ¿Qué será? A ver, aquí Es un cuadro Con dos círculos Y aquí Es que esto es para poner El cassette Ah, ya, ya ¿Es un radio? No, una grabadora Una grabadora Es correcto Es que ella no nacía En ese tiempo No, no, no Pero Como no podemos ponerle Una marca acá Le vamos a poner José José Porque no le podemos Poner vocé Ah, ya, ya Estamos entendiendo El concepto Es correcto ¿Y qué tal dibujo? Chequen este dibujazo Bonito dibujo ¿No les gustó? Bonito caballo El que Jaime montaba Mejor me dedico A la magia Ok Ok Vamos a tapar Mi grabadora Venga Ahí está Ahí está Entonces ¿Usted prefiere Su arte o mi arte? No Tu arte Y ya después Mi arte Yo te lo uso Ok, mostramos aquí Y ¡Tarán! ¡Guau! ¿Cómo lo hizo? Ni yo sé cómo lo hago De veras ¿Eh? Ni yo sé cómo lo hago No Pues si quieres La próxima yo te lo hago Ay no, gracias Ahí hay que poner Siguiente musical A ver A ver A ver A ver Ah, es que no le puse pilas Ah, bueno Pero presentamos El siguiente Estamos en ese Bueno, vamos Precisamente Fíjate Desde luego Cuando él nació La tierra La tierra toda estaba caliente Y andaba Brinquitos En su tiempo Precisamente Con una grabadora Me acuerdo yo Y se lo he dicho Aquí en el parque De la rotonda Yo iba pasando Con mi padre En paz descanse Y escuché La música De la suegra Él es el autor Y el compositor En una grabadora Me refiero A Elber Moguel Él es el señor Ya está listo Con todos sus instrumentos Porque estamos en vivo Y a todo color Elber Moguel Y los Struck Él Y un sueño Esto es para Amar profundamente ¡Vámonos! El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Y lo tienes también Háselo feliz Dile La verdad Ya no lo hagas suplir El que sabes te adora Y suple tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor no morir Yo no sé Por qué El que te quiere El coño Corría en los años setentas Y usábamos pantalones Acampanados de terlenca Y aquellos zapatos altos De suena plataforma Cómo me gustaba Que el suéter El cuello de tortuga Y los collares de amor y paz Llevaba el cabello largo Y mis lentes redondos Como John Lennon Y tú La chiquilla más linda Y encantadora Con tus mallas psicodélicas Y tu primer mini falta La novia ideal Para toda la vida Y ahora somos unos padres locos Acompañando a nuestros hijos A sus conciertos Y bailes de hoy Pero en el fondo de nuestros corazones Yo sigo siendo para ti El tiki soñador Y tú mi chica Coco Yo sé Que en esta noche A la cita No llegarás Tienes un nuevo amor De mi cariño Me olvidarás Te quiero tanto Que en un momento No podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir Lejos de ti Piensa bien A quién quieres O perderás A los dos Si yo pierdo Tu cariño Solo te pido Un favor Regálame esta noche Aunque me Pintas amor Te besaré Te besaré A ciegas Para no Verte Partir Y al abrir Los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo Fue un sueño Y que acabo De despertar Fue un sueño 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 Un sueño Estar con la colorina Muchas gracias señor Véngase para acá Bravo Señorón Por favor Acompáñenos De verdad Acá Con usted voy hasta el infierno Eso Ah sí Qué bueno que me dice Aquí está el diablo Para picarte la cola Un gusto Y después las damos Venga Por favor Acompáñenos Primero las damas Y después las damos Me dejó solo allá Sí Lo dejé Me dejó solo Lo andaba buscando Es que aquí Me impactó con su voz Es que me quedé De llegar por él Al asilo Y me dijeron Que ya se había salido Ah Cómo Ah perdón Oye Elber Ah te presento El señor Es el señor Elber González No es cierto Tengo que defenderme Defiéndase Porque yo ya No confío Es pura promoción Lo que hace la publicidad Te llamas Elber o no Elber Elber Moguel Díaz Soy de Mérida Yucatán Pero no se nota Bomba No se nota Una bomba Comemos tortillas Panuchos Tacos de cochinita Pibil Pero no se nota Lindo No Bomba Bomba El que te lo rompió Que te lo componga Ah Wanga Wanga Ah no Es eso Wanga A ver Seidy Oye Francisco Yo estoy intrigada Con esta música Me hizo sentirme enamorada Me transmite romance Buenos sentimientos A ver A mi A mi me nace esta duda En que momento descubriste Que lo tuyo era la música En el siglo pasado Es cierto Tienes razón Bueno pero muy buenas cosas surgieron En el siglo pasado En el siglo 68 Déjame platicarte Que yo quise ser actor Y fui un total fracaso Porque Se me hacía más fácil improvisar Que decir nuestras líneas Y para ser actor Primeramente hay que ser disciplinado Para continuar Entonces Me corrieron Y en que año iniciaste En la música Mi querido amigo En el 68 Este Estaba en Mazatlán Cuando un grupo Que se llamaba Los Deja de acordarme Capullos Los capullos Fueron a tocar a las fiestas Y cuando se regresaron A Guadalajara Me invitaron Y yo me vine Con cual canción Vamos a seguir ahorita Ojalá con la banda machos Podamos cantar Si ellos Ellos ordenan Yo Obedezco Yo te quiero Te respeto y te admiro Juan De verdad Oiga oiga Permíteme decirte Nunca había visto Nuevamente A Batman y Robin Eso Si usted quiere venir Al programa Colorinas Night Show Por favor Comuníquese Los teléfonos Que aparecen en pantalla Si tiene una banda Usted es grupero Tiene una sonora Tiene un norteño Es solista Comediante Imitador Cualquiera sea Nosotros le podemos Nosotros le podemos Dar un tour Aquí por Nuestra casa Televisa Univisión Guadalajara Empezamos con una Entrevista En día a día Y luego nos pasamos A que pócar Con otra entrevista Y parte de su video Y en la noche Rematamos aquí Con todos los musicales Que usted quiera Comuníquese con nosotros A los teléfonos Que aparecen en pantalla Este es el escenario De las grandes estrellas El escenario No le iluminan Estas lámparas Sino todos aquellos Que se presentan aquí Como banda machos Y Elber Moguel Vengan mijo Y él En un beso entrega Ay Su alma Enamorada ¿Quién Te dice que quiero Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién Te dice que quiero Como Enamorado yo ¿Quién ¿Quién Te dice que quiero ¿Quién ¿Quién Te dice que quiero Quién Me ¿Quién Te dice que quiero Quién ¿Quién Te dice que quiero Quién Sabes que te necesito, no puedo vivir, ya jamás sin ti, vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice que quiero, te amo y te adoro? ¿Quién te será tu sueño? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién te será tu sueño? ¿Quién te será tu sueño? ¿Quién llorará por ti? Es para 1979, nuestro último LP. ¿Quién llorará por ti? Los teléfonos que aparecen en pantalla, llévese su celular por favor para que baje la aplicación del QR, chequen todos los marbetes de cualquier producto que nosotros tengamos en la Cava de Mil Tequilas y vean que si cumplen con los estándares de calidad, lo que dice la etiqueta tiene que decir el marbete. Hay que tomar con medida, nada con exceso. Señor, nos vamos. Los invitamos a que aprovechen las super promociones todo el mes de septiembre o hasta agotar existencias aquí en Mil Tequilas, la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco. Ponga atención porque son precios hasta agotar existencia. Tenemos el Campo Azul de tres cuartos en reposado, solamente 99 pesos. Destilador en blanco o en reposado de 700 mililitros, 99 pesos. ¿Qué le parece el Cabrito de tres cuartos con su pachita de 250 mililitros? 139 pesos. También tenemos José Cuervo, el Cuervo Especial de 695 mililitros, 177 pesos. Tenemos el Gran Centenario Azul de tres cuartos en 193 pesos. O los Centenarios Plata o Reposado de 700 mililitros, solamente en 240 pesos. Recuerde, estamos en el mes de septiembre, el mes que nos une a todos los mexicanos. Hay que disfrutar, hay que tomar con medida, nada con exceso y a celebrar la fiesta. Y estamos en la sucursal número 2 de Marisco Yanni y precisamente Yanni nos va a decir dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la calle Es Aquiles Cerdán número 302. ¿En qué parte? En Santanita, pueblo. En Santanita, pueblo. Oye, Yanni, y todo lo que hemos podido probar, degustar de una manera exquisita y lo digo de todo corazón, allá en la sucursal número 1 lo vamos a tener aquí igual. Sí, de hecho, abro un poco más tarde porque me traigo lo de allá para acá. O sea, allá en la sucursal número 1. Prepárate. Y para que sea el mismo sabor y no haya variedad. Así es, es exactamente lo mismo. ¿De a qué horas a qué horas estamos abiertos en la número 2? De 12 a 7. De 12 a 7. Recuerde, Marisco Yanni, aquí con el mero, mero jefe de jefes. Ya llegó Halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto. Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado. Además, 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía. ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. ¡Gracias! Y vamos a la volvienda. Íbamos a la bolienda De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente sale huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Uyé, José! ¡Uyé, José! ¡Ven! Baja, cuida con la culebra, te muerde los ¡Ay, si me muerden los pies ya no voy a poder bailar! ¡Si me muerden los pies ya no voy a poder gozar! ¡Y el chapareán! ¡Ven! Baja, cuida con la culebra, te muerde los ¡Ay, si me muerden los pies yo la quiero acurruñar! ¡Si me muerden los pies yo la tengo que matar! ¡Y el chapareán! ¡Ven! Baja, cuida con la culebra, te muerde los ¡Si es rico, oiga! ¡Eso! ¡Madre! 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 ¡Ay, la culebra! ¡Ay, la culebra! Baja, cuida con la culebra, te muerde los ¡Ay, si me muerden los pies yo la quiero acurruñar! ¡Si me muerden los pies yo la tengo que matar! ¡El chapareán! Baja, cuida con la culebra, te muerden los ¡Sí! ¡Y eso va! ¡A San Patricio, me la que tengo! ¡Eso! ¡Sierma! La Culebra de la Colarina venía con la 136 Vamos a encontrar más de 2 mil marcas de tequila Entre estos, uno de los tequilas que tienen más tiempo Ya años anunciándose, haciendo socios comerciales Con nosotros el tequila Miravalle 100% de agave azul Hecho en Amatitán, Jalisco Por la familia Partida Rivera, Rivera Partida A todos ellos, un saludo muy cariñoso De parte de todos los que componemos el programa de Colorina Night Show Recuerde, este producto lo va a encontrar a precios de fábrica El mil tequilas, la cava de la colorina Tenemos degustación Nosotros no imponemos marcas Nosotros le ofrecemos productos para que usted los pruebe y lleve Porque el mejor tequila es el que a usted le gusta Hay que tomar con medida, güero Hay muchas caras conocidas Yo creí que sí parecía macho Oye Juanito, ¿qué se siente tener algo de hombre adentro ahí? Luego lo platicamos A sus espaldas, sí Ah sí, ah sí, mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Fíjate que desde que los veo ya sé cuáles son los que tienen más tiempo de verdad ¿Cuántos de esta la banda Machos? Yo tuve el gusto de conocerla Yo creo que tú andabas allá con la señora Yolanda Luján en aquellos entonces Sí, más o menos Sí, más o menos Desde 1990 a la fecha son 32 años ya Qué óvole, ¿verdad? Bueno, hablemos de la banda Machos La banda Machos hoy nos hizo el favor y el honor de venir Tenemos que aprovecharlos porque mañana se van ya fuera y de gira otra vez Afortunadamente estamos concurriendo con una gira por Estados Unidos La gira 2022 Ya son 32 años de carrera artística y yo creo que estamos combinando México y Estados Unidos Acabamos de venir de Veracruz, vamos para California y así sucesivamente vamos y venimos cada 15 o 8 días Muy bien ¿Y dónde está el que le iban a cortar? Ah, él también hombre, él también lo conozco de hace muchísimos años también Sí, creo que éramos 600 gramos Sí, a él mira desde luego Así es Francisco, aquí estamos todavía, bendito Dios Muchas gracias por la invitación a tu programa Es su casa de ustedes Gracias y la verdad nosotros nos sentimos muy contentos por el apoyo de la gente Sin la gente, banda Machos no somos nada y gracias a la gente y gracias a Dios también Muy bien, ¿tú eres originario de Villa Corona? Soy originario de Barranca de Otates, municipio de Sacualco de Torres Jalisco Les mandamos un saludo a toda la gente que nos hace favor de ver Los éxitos que más les pide la gente en los bailes, ¿cuál es? Bueno, está Leña Pirul, Un Indio Quiere Llorar, La Culebra, La Casimira, Un Indio Quiere Llorar, Las Nachas En fin, yo creo que te presto dinero Viene al burer, oiga sujetos, viene al burer aquí ¿Quién dijo eso ya? Yo traigo, no traigo dinero, pues si traigo un clarinete, un saxofón y les puedo prestar lo que ellos quieran Mi hermano, tú eres el que los representa todo, digo, en el grupo Sabemos que todos son importantes, pero siempre hay uno, dos o tres que están al frente Que son los que se respetan más por su jerarquía, por su conocimiento, por su forma de ser Por su edad Pero si él es más chico que yo, ¿qué edad tienes, cuarenta y qué? Yo tengo cincuenta años Ah, ahí está De músico, de músico Bueno, de veras quiero agradecerles de todo corazón que estén con nosotros Nunca yo me hubiese imaginado, ya ellos habían estado con nosotros en otra ocasión Pero nunca me hubiese imaginado que después de treinta y dos años nos volviésemos a encontrar aquí Un saludo como siempre lo dije a la señora Yolanda Luján, a Servando Cano y a toda la gente ¿Se acuerdan ustedes de KFJZ, La Pantera, que es donde íbamos con la señora Luján? Sí, claro que sí Arturo de la Cruz estaba de... Sí, bueno, la verdad, todas esas personas, los señores de Monterrey que siempre tuvieron mucha atención con nosotros Y otros, bueno, ya treinta y dos años con esa trayectoria, felices y contentos Te comento algo, Banda Machos en este momento retomamos un proyecto que se llama Quebradilla Time Que se está manejando ahorita, es un retro musical donde la gente que en los noventas bailaba Junto con Banda Machos, hoy se arriman ya con sus nietos, con sus hijos a bailar Quebradita Yo creo que Banda Machos ya quedó para rato, esto ya quedó bien plasmado La gente sigue bailando, sigue cantando y para nosotros es un honor, un gusto saber que la gente Hemos recibido muchos premios, pero yo creo que el premio más importante es el aplauso y el cariño de la gente Bueno, Quebradita Time Así es Pues muchas gracias ¿Este qué platillo es? Filete al tamarindo Tamarindo, 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 tamarindo Pídalo cantando Los invitamos para que nos visiten en Mil Tequilas, la Cava de la Colorina en Tondalá, Jalisco Donde encontrará toda la gama de los productos de Casa Maestri de Tequila Jalisco Aquí los va a encontrar todo el mes de septiembre a precios de fábrica Venga y disfrute de una gran variedad, más de 70 productos diferentes Donde tendremos vodka, whisky, tequila, cristalinos, reposados, añejos, extrañejos Y desde luego, algo con Shakira para que usted dé el regalo perfecto Hay que tomar con medida, nada con exceso Casa Maestri Ya llegó Halloween Y por eso tenemos sustos que dan gusto Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado Además 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes ¡Suscríbete al canal! En honor a la banda machos Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer A mí sea la policía, también a los periodistas Que la busquen, mar y tierra, algo le puede pasar Si, vamos a ayudar, pero no tiene que quedar Ese ya se me suegra, para poder encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Si, pues ni más, ni más, ni menos En la boquita de mi popón Si, pues ni más, ni menos Han visto como mira una loca Si, pues ni más, ni menos Si, pues ni más, ni menos Sabe en mecánica, sabe de día Levanta pesas, le gusta el boquín Es como un inglés espiritista Es media bruja y le gusta el guau ¡Saludos a Villa Corona y a la banda machos! Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen, mar y tierra, algo le puede pasar Si, vamos a ayudar, pero no tiene que quedar Ese ya se me suegra, para poder encontrar Han visto el cuerpo de una ballena Si, pues ni más, ni menos Y la boquita de mi popón Si, pues ni más, ni menos Si, han visto como mira una loca Si, pues ni más, ni menos Si, sabe en mecánica, sabe de día Levanta pesas, le gusta el box Es como un inglés espiritista Es media bruja y le gusta el guau Yo le suplico a quien se le encuentre Que le toque la actualidad Tengo un sueño acariciado Que le he expirido a la humanidad Nicolás, que se quede con ella Ay, ay, ay Que se quede con ella Porque yo, yo no la quiero A mí, yo no la quiero Si me quiero Me sigue manteniendo Ay, ay, ay Muchas gracias, Julia Trompetita Yo ahorita algo y no lo puedo repetir la semana A ver, estamos con trompetita Titi, tiri, tiri, titi, titi, titi No, vengo afinada, eh Vengo afinada Gracias Vieja, payasa Sí, pero lo de payasa Quien sabe Mira, ahí está tu marido gritando Ahí está mi marido gritando Ay, no me hables ahorita de él No, estoy muy enojada No, 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 no me hables de él Yo en el amor, nada, mijo Nada ¿Por qué nada? Óyeme, anoche le dije Oye mi amor Bájame la luna ¿Qué crees que me respondió? ¿Qué te respondió? Estás viendo que no puedo ni bajar la panza ¿Quieres que te baje la luna? Y desde ese día me agarré cantando Luna Tú que lo ves La escucho mucho De esa señora Ana Gabriel Ah, sí No me hables del amor ¿Por qué no? A ver, sígueme platicando del amor ¿Por qué no quieres que te platique del amor? ¿Estás hablando de mí? Mijo, no es que hable de ti Pero pues la verdad te pasas ¿De qué? Te pasas, mijo Oye, siempre le digo Oye, trátame bien Anoche le dije Mi amor, me veo hermosa Y me dijo Sí, sí te ves hermosa Y le dije Está bien, pues abre los ojos Y me dijo No, tengo miedo Lo que pasa es que Se meten chismes Y se meten broncas El otro día llegué yo Y me estaban contando la bronca Que Rosa, la de enfrente Me estaba contando todo lo que había pasado ¿Tú conoces Rosa, la de enfrente? No, nomás Rosa Melcacho Ah, poco Sí, es cuñada de ella Sí, sí, sí La hermana del cura Cura Melcacho Ándale de él también Prima de la que vende mangos Ah, de Rosa la manguera Ah, ¿la tiene rosada? No, no, no Es doña Rosa la que vende mangos Ah, la manguera Ah, qué bueno que no vende pepinos ¿Por qué? Aquí Si no hay todo verde el pepino Imagínate, no No, no Oye, oye tú Este, lagrimita Lagrimita No, no, no ¿Qué pasó? Estoy aquí en casa ¿Qué pasó? Soy payasa No me enciames No, no, siéntate aquí Oye ¡Qué barato! Se puede sentar acá también No, mi hijo De por sí Tú ni me hables Que me tienes muy enojada hoy ¿Eh? ¿Por qué, pues? Mira, ¿sabes qué acabo de descubrir? ¿Qué? Hoy llegué un poco de morada Se nota, ¿no? Ah, qué bueno Hoy llegué un poco de morada Además, yo venía tarde Porque resulta ser que me puse a lavar Entre todo lo que hago También me pongo a lavar, mi hijo No me digas Pues, ¿qué crees que encontré En el pantalón En la bolsa del pantalón de este? ¿Qué crees? ¿Qué encontraste? ¿Qué? Encontré los calzones De una tipa Con el cuerpo al 100 Con la que me está engañando No me digas ¿Sí? ¿No te digo? No, no, no Sí, sí, me disiento Yo dije Ah, no le interesa entonces No, sí me interesa ¿Sí te interesa? Sí Ah, pues total Que me vine Pero así, mira De volada Y que llego Ahorita Dije Ahora, pues ¿qué traigo? Pues aquí traigo los calzones No se alcanzaron a secar De la tipa Con el cuerpo al 100 Con la que me estás engañando ¿Los quieres ver? A ver Détenme tantito Mira Mira nomás Mira nomás Esta Esta es la tipa Con el cuerpo al 100 Se parecen a los calzones De la suegra de Elber Strug Ah, ¿sí la conociste? Sí, claro Ya llegó Halloween Y por eso tenemos sustos que dan gusto Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado Además 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes ¡Gracias! Bueno, pues muchísimas gracias Amanda por su salud Yo quiero dedicar este programa Porque una de las canciones favoritas de mi abuelo era justamente La Suegra Así que le dedico este programa a mi abuelo y le mando un saludo y un abrazo muy fuerte A mi abuela que todas las noches nos ve, todos los viernes Muchísimas gracias, gracias a todos, muchísimas gracias a todos los invitados A él, Mermogel, a la banda Muchísimas gracias a su casa cuando quieran regresar Aquí estamos, muchas gracias mi querido Mago Gracias mi querida Sadie, Trompetita, Juanito Y ya te iba a decir un saludo a nuestra amiga, la Nash, la rusa que anda paseándose Allá Allá, en los cancunes ¿En dónde? A gusto Bueno, muchas gracias Vámonos y los despedimos musicalmente La próxima semana nos vemos si Dios quiere La reina de todas las bandas, la banda macho ¡Arre macho! ¡Arre! Y eso mi gente Y de Sevilla, Corona, Jalisco ¡Para el mundo! ¡Eso es banda macho! ¡Arre! ¡Arre! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta sentadito en la ventana Sales tú, papá de adentro, tratándome de ratero Al momento yo le digo, soy machito y parrandero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni más, tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Arre! 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 Serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta sentadito en la ventana Sale tú, papá de adentro, tratándome de ratero Al momento yo le digo, soy machito y parrandero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy ¡Eso! ¡Arre! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Arre! La negra Tete, la negra Tete ¡Ay, dijo a su dentro! La negra Tete, la negra Tete ¡Ay, dijo a su dentro! Grítame, regáñame, no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go ¡Y eso! ¡Y qué bonito baila! ¡Eso es banda machos! ¡Woo! La negra Tete, la negra Tete ¡Ay! dijo a su negro La negra Tete, la negra Tete ¡Ay! dijo a su negro Grítame, regáñame Duele hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Y eso todavía no se acaba ¡Sígale, sígale bailando! ¡Gracias! Mil tequilas La cava de la colorina presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!